Hoy en Saber de Ti, Américo nos hablará de la emoción, de la pasión, del sentimiento. Buenas tardes, Américo. Hola. Siempre estarás agradecido en tu carrera profesional a una persona. ¿De quién hablamos? ¿En lo profesional? Pues... a dos. Estoy agradecido a dos personas. Mira, te voy a explicar. La primera es a Emilio Aragón Padre. Porque Emilio Aragón Padre, milique, me enseñó lo que es el negocio. Me enseñó a templar todos esos ímpetus que tienes de joven por querer hacer cosas y ajustarlo al ritmo del negocio. Me enseñó eso. A ser profesional. Y a la directora de Bola Cristal, a Loro Rico. Porque me enseñó... Ella me enseñó lo que es la pasión por las ideas. Fíjate. Con uno aprendí el negocio y con otro aprendí que sin pasión no hay negocio tampoco. Y uní las dos cosas con ambos. Y le estoy muy agradecido a los dos. Allá donde estén, porque ninguno de los dos ya vive. Pero de verdad, no estoy. A lo largo de tu vida profesional has conocido mucho talento. Cantantes, actores, músicos. ¿Queda talento por el mundo? Sí. Bueno, he visto mucho talento. No te creas. No tanto. Bueno, ciertamente he visto mucho talento. Y queda mucho talento por ver. Pero no a mí, a todo. Yo a la gente lo que le diría no es una cuestión ya de talento. Es de perseverancia, de trabajo y de lucha. De luchar por lo que quieres hacer. El talento es algo que la gente prensa. Naces con una virtud. De alguna manera. Algunos es una voz maravillosa. Otros puede ser un cuerpo excepcional. Pero al final esos a lo mejor no triunfan. Fíjate. No salen adelante. Salen adelante aquel que trabaja. Aquel que lucha por lo que quiere. Y entonces yo no me he fijado tanto en el talento. Sino en la verdad que tiene la gente. En su vida y en sus relaciones. Y sobre todo de cara a la cámara. La verdad que tiene. Y es lo que más me he fijado. El talento, bueno. Lo veo como un poco más accesorio a todo esto. A mí me ha llamado mala atención. Fíjate. El resultado de todo ello. Es que se tiene verdad. Hay gente que tiene talento que no tiene verdad. Te miente. Fírmame la entrevista. Pues mira. La vida es buena y mala a la vez. La vida a veces te favorece y a veces te perjudica. No te importe. Deja siempre que el viento te dé en la cara. Y si notas ese placer, la vida es buena. Muchas gracias. Gracias a vosotros. ¡Gracias!